Este miércoles 5 de agosto se realizará el Campeonato Escolar de Fútbol Sala. Esta es la Liga Menor de Niños de 8 y 9 años de edad. Es un torneo que lleva realizándose 16 años. Comenzamos el Campeonato de Liga Menor Niños y Niñas de 8 y 9 años. Es un torneo que llevamos por 16 años, entonces invitados todos el miércoles a partir de las 5 y 30. Vamos con el Campeonato Escolar Femenino y Masculino Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de León. La convocatoria es para femenino y masculino a partir de las 5 y 30 de la tarde. Se convocará a los niños para presentarse en el Polideportivo de Pérez Celedón con su indumentaria deportiva. El Fútbol Sala es una variante del fútbol que se practica entre dos equipos de cinco jugadores en un campo de 24 metros a 28 de largo por 13 metros o 15 de ancho y con un balón más duro y más pequeño. El encuentro tarda aproximadamente 40 minutos divididos en dos partes iguales. El Fútbol Sala puede practicarse en pistas de cemento, madera o hierba artificial. Para mayor información puede comunicarse con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón al número telefónico 2770 1255.